de la ley de interrupción voluntaria de la embaraza en casos de violación. Algunos legisladores denunciaron acosos de ataques en redes por su posición en torno a la temporalidad. Para los profesionales médicos a las veintiocho semanas es un límite máximo, pero no debe tomarse como una regla científica y lo explican con argumentos médicos. Más allá de la polémica, las tendencias de imposiciones son radicalmente extremas. Así, por ejemplo, la legisladora Joana Moreira, quien insiste que la temporalidad fue recomendada por profesionales médicos. Planteando como una opción de veintidós semanas, veinticuatro semanas, veintiocho semanas, que han sido los criterios médicos que se han vertido dentro de la comisión en relación con justamente esto, ¿no? Para que se pueda considerar un aborto y no se pueda considerar un parto. En la otra orilla está Jorge Avedrabo, sucia cristiano, quien considera que no es posible un aborto a las veintiocho semanas, pues ya es un feto formado a los siete meses y pone su mismo ejemplo de vida. Es fundamental, también como ser humano, porque en mi caso yo soy siete mesino, lo cuento también y decir que poder limitar en ese sentido las cosas, yo no creo que sea por eso. Yo estoy a favor del aborto por violación, estoy a favor del aborto en cierto punto también, en muchos de los casos, no puede ser veintiocho semanas. A mi criterio personal, yo creo que tres meses sería un tema de legislación comparada. Ya en el análisis científico, la médico general Ana Lucía Martínez, docente de biótica humana, el tema es simple y se explica. Desde las veintidós semanas y hasta las veintiocho semanas hablamos de criterios de periviabilidad fetal. Eso quiere decir que de acuerdo a algunas condiciones, entre ellas la edad gestacional, el peso del feto y condiciones también de los sistemas de salud. Es posible que se produzcan nacimientos. Lo que ha hecho la Comisión de Justicia es legislar sobre el plazo máximo en el que las mujeres mayores de edad podrían llegar a acceder a un aborto no punible por violación. Desde mil novecientos treinta y ocho que existe el causal violación en nuestro país. Es un causal que siempre se ha mantenido sin plazos. El hecho de que se legisle en favor al derecho de decidir de las mujeres y que se dé una garantía de que haya un proceso seguro que proteja y que y que repare también a las víctimas no quiere decir que haya obligatoriedad de acceder al proceso de interrupción. Incluso la llamada objeción de conciencia de los médicos tiene sus propios límites legales. Nosotros tenemos una gran cantidad de niñas menores de catorce años de embarazadas producto de violación en donde el embarazo es más riesgoso que el someterse a un proceso de aborto terapéutico y eso está científicamente comprobado. La objeción de conciencia es un derecho que está estipulado en el artículo doce de la constitución. La objeción de conciencia debe ser primero personal, es decir, debe pertenecerle a un individuo como tal. Instituciones, gobiernos, servicios públicos y privados no pueden declararse objetores de conciencia. Lo cierto es que este es el tema más álgido y polémico que deberá ser tratado en la tercera semana del mes cuando el pleno debata su aprobación o negación. Bayron Galarza, Ecuador TV.